Voy a hacer esto para que aprendan los niños. Uno más uno, ¿cuánto es? Dos. Bien, dos. Dos más dos, no, dos más uno. Tres. Dos más tres, ¿qué sería? Cinco. Cuatro más dos, no, este, 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 cinco, seis, es seis, tres más cinco, ocho, ocho, seis más uno, fácil, siete, siete. Tres, 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 t hasta la resta, bien, a ver, ¿cuál será?, 3, 4 menos 1, 3, 2, 2 menos 2 es 0, 0, porque siempre así va a ser 0, 5 más 3, 2, bien, bien, 6, 6 menos 4, 2, 2 se mueve, 2, así porque mira, entonces enseña, ahí es básico, 3, 8 menos 6, 2, otra vez 2, 9 menos 4, ay, en ese no lo sé, a ver, en ese, este, o este, sí, sí, ese, 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 ya nos he hecho suma, ahora nos falta otro, 1, menor que 3, yo sé eso, yo lo puedo poner, 2, menor que 3, ves, yo sé eso, ya eso solo fue una prueba si sabes esto, ya ahora seguimos con el segundo, ah, el fin, otro sabénos, si, ya sí, tú sabes, A, E, I, U, si, ya nos sabemos es, A, E, E, O, U, A, A, I, más difícil mejor mejor ya lo si bien ahora va a ver difícil ya van a ver que es difícil que es fácil fácil es bien i o u e o u ya ya aprendieron mucho comenzamos por el uno uno pero nosotros sabemos que es el número todos lo sabemos a los que tienen dos dos eso así dos pero te falta un poco más por allá pero no se comporta viste tres tres es cuatro tres cuatro tres cuatro tres 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 cinco viste seis es cinco seis cuatro quince hazlo bien siete seis cuatro 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 siete 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 No, no, no. ¡Ocho! 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 ¿Mueve? ¡Ocho! No me ve. ¡Ocho! ¡Ya voy a tomar tres, 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 tres! ¡Ya estoy cansado! ¡Listo! Ahora está diez. ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo voy a hacer con mágica! ¡Enega era! ¡Listo! ¡Tin!